El año 19 estará cumplir con honor lo que aquí ha afirmado. Demandaremos igual honor en todos los que firmen con nosotros, pero sabemos que por fin en Colombia empieza a existir valor en la palabra empeñada. Confiamos en ustedes, confiamos en nosotros mismos, confiamos en Colombia. Muchas gracias. ¡Campo para el próximo alcalde! ¡Campo para el próximo alcalde! Con Pizarro, todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio, se inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. Tenemos la posibilidad de partir en dos la historia de Colombia con un solo objetivo, unir a los colombianos. Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo. Que la vida no sea asesinada en primavera. A pesar de los esfuerzos realizados por un equipo multidisciplinario de la Caja, a cargo de cirujanos generales, cirujanos, neurocirujanos, anestesiólogos, oftalmólogos, médicos de la unidad de cuidado intensivo y demás equipos de la Caja, fue imposible salvarle la vida y falleció una hora más tarde. ¡Pizarro, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Pizarro, amigo! ¡El pueblo está contigo! Porque todos los que salimos de aquí sabemos que nuestra vida corre riesgos. ¡Pizarro, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! Yo tengo más miedo a fracasar en este empeño de construir la paz que morirme como individuo. Con qué criterio escribo nuestro dolor Si no se trata solo de una canción Con qué excusas te digo que tengas fe Si yo mismo padezco la misma sed Coraje Año tras año vemos cómo se va Coraje 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 La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Coraje 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 CC por Antarctica Films Argentina